Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido a este nuevo domingo para compartir la palabra de Dios aquí en su iglesia, St. Paul Lutheran Church, Mount Prospect. Muchas gracias por acompañarnos durante todos estos domingos. Estamos muy contentos y bendecidos de poder contar con su audiencia. Y también muchas gracias por compartir este servicio de alabanza del día de hoy con sus amigos, sus familiares, con quien usted considere que puede ser bendecido con la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar este nuevo domingo, ya de julio, antes de comenzar todo un par de anuncios que les quiero dar. Ayer, sábado, tuvimos un muy lindo día de desayuno con bebé. Tuvimos muchas familias aquí en la iglesia, en el parking lot, en el estacionamiento. Muchas gracias por todos aquellos que vinieron. Tuvimos muchas familias nuevas, los que nos ponen muy contentos, ya emocionados por lo que se viene en el futuro para nuestro ministerio de desayuno con bebé. En nuestra noticia principal está relacionado con aquello. Pronto, ya gracias a Dios, que las restricciones acerca del virus se están levantando. Nuestro equipo que dirige y planifica el ministerio de desayuno con bebé, ha decidido que a partir de octubre, a partir del servicio o el evento de desayuno con bebé de octubre, vamos a comenzar a transicionar hacia el edificio. Ya en octubre, las familias podrán entrar al edificio para poder recibir la bendición, recibir pañales, elegir la ropa que les guste para sus bebés y elegir los distintos juguetes o carriolas, las cunas, qué sé yo. Todo lo que usted sabe que se reúne y que la congregación, la familia de St. Paul dona para que sea usado por su bebé. ¿Ok? Entonces estamos muy contentos de informarles de que a partir de octubre, el segundo sábado de octubre, no sé qué fecha, el segundo sábado de octubre vamos a tener ya la gente aquí adentro. Poco a poco no vamos a tener todo desayuno como era antes de la pandemia, sino que vamos a comenzar al menos haciendo la entrega de los útiles aquí dentro del edificio, que ya es bastante más cómodo que ahí en el estacionamiento a través de la ventana de su carro o de su auto. ¿Ok? Eso es muy importante y muy bonito, una bendición que tenemos que celebrar. En la misma línea, el próximo septiembre 12, vamos a tener una gran fiesta aquí en la iglesia, en el parque, frente a la iglesia, vamos a tener bastantes sorpresas, incluyendo comidita, y va a ser bonito. A la hora, vamos a definirla, pero es durante la mañana, durante el servicio del domingo 12 de septiembre. ¿Ok? Así que vaya anotándola en su calendario la mañana entera del 12 de septiembre aquí con su iglesia. ¿Ok? Sus hijos van a estar muy contentos y toda la familia va a disfrutar. La idea es celebrar, celebrar que Dios nos ha bendecido con una reapertura de nuestro servicio acá en el edificio, en persona, que es muy importante. Y por supuesto, a partir del 12 de septiembre, ya el servicio en español comenzará a ser en persona, aquí en la iglesia. ¿Ok? Muy atento con eso. Ya pues, esos son los dos principales anuncios, ¿ok? Relacionados con desayuno con bebé en octubre y el servicio en español en septiembre. ¿Ok? Pero les voy a dar más información en las siguientes semanas. Por ahora, simplemente nos queda celebrar. Y cuidarnos. Todavía hay que cuidarse, porque los niños todavía no se han vacunado y tenemos que cuidar toda la familia, y toda la familia incluye, los niños. Entonces, todavía no tire la máscara a la basura, no la guarde. Úsela. Aunque sea molestosa. Úsela. ¿Ok? Muy bien, mis queridos hermanas y hermanos, pongamos este servicio de alabanza a los pies de quien corresponde, ¿no? A los pies de nuestro Señor y Padre. Vamos a invocar su nombre el día de hoy, haciendo junto la señal de la cruz en el lugar donde usted esté. La idea es que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nuestro Padre Celestial nos dice, nos dice, que si afirmamos que nosotros no hay pecado, que si decimos que somos buenos, no nos equivocamos, aquello es mentira. Y peor aún, dejamos a nuestro Padre como mentiroso. Pero al mismo tiempo, Dios que es bueno y justo, nos dice en su palabra que cada vez que el pecador, cada vez que todos nosotros volvemos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón necesitado de la gracia de Dios, necesitado de su amor, cada vez que volvemos a Él, Él nos recibe. Él sale a nuestro encuentro y nos abraza, nos restaura y nos ayuda a seguir caminando en esta vida, en este mundo tan complejo y tan quebrado. Hermanos, les invito el día de hoy a que podamos reflexionar en aquellas cosas que hemos hecho y que no han puesto el nombre de Dios en primer lugar. Les invito a que tomen un momento para reflexionar y juntos oremos. Padre Celestial, el día de hoy venimos ante tu presencia con un corazón que declara que necesitamos tu gracia para poder continuar nuestra vida en este mundo. Padre, el día de hoy llegamos ante ti para confesar que no te hemos amado con todo nuestro corazón, que hemos puesto en primer lugar y confiado en otras cosas más que en ti. Padre, al mismo tiempo, confesamos que hemos pecado contra nuestro hermano. No hemos escuchado tu voluntad y no hemos amado a nuestro hermano tal como a nosotros mismos. De hecho, incluso Padre, hemos pecado de ser egoístas y hemos puesto nuestras necesidades en primer lugar antes que en nuestro hermano, nos hemos equivocado con lo que hemos hecho, con lo que hemos dicho y con lo que hemos pensado. Incluso con las cosas que no hemos hecho. Padre, pero sabemos y estamos confiados de que tú conoces nuestro corazón y sabes que estamos necesitados de ti, de tu gracia, de tu misericordia y de tu perdón. Padre, llegamos ante ti con un corazón que declara nuestra pobreza, con un corazón que muestra nuestra inseguridad, con un corazón que necesita de tu amor. Padre, te damos gracias por tu Hijo que, sin tomar en cuenta su condición de Rey, vino hasta nosotros como un ser humano para poder saldar y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en este día y oramos y dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces los invito luego de esta confesión de corazón a que podamos elevar esta primera alabanza a nuestro Padre Celestial. Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre es Cuán hermoso es su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso es su nombre es Nada es igual a Él Con hermoso es su nombre es No hay otro nombre es Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestoso es su nombre es Majestoso es su nombre es Majestoso es su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestoso es su nombre es Nada es igual a Él Majestoso es su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es La muerte vencida 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 Ellos y sus antepasados se han revelado contra mí hasta el día de hoy Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco Al que deberás advertirle Así dice el Señor Omnipotente Tal vez te escuchen, tal vez no Pues son un pueblo rebelde Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta Hermanos, esta es palabra de Dios Te alabamos Señor La lectura de la epístola del día de hoy corresponde a la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 12 Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar De tal hombre podría ser alarde Pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme Porque estaría diciendo la verdad Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo Para evitar que me volviera presumido Por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara Tres veces le rogué al Señor que me la quitara Pero él me dijo Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Por eso me regocijo en mis debilidades Insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Hermanos, esta es palabra de Dios Te alabamos, Señor Preparemos nuestros corazones Para la lectura del Santo Evangelio del día de hoy El cual proviene según San Marcos, capítulo 6 Salió Jesús de allí y se fue a su tierra En compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él Por tanto, Jesús les dijo En todas partes se honra un profeta Menos en su tierra Entre sus familiares y en su propia casa En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro Excepto sanar a unos pocos enfermos Al imponerle las manos Él se quedó asombrado Por la incredulidad de ellos Jesús recorría los alrededores Enseñando de pueblo en pueblo Reunió a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus malignos Les ordenó que no llevaran nada para el camino Ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón Solo un bastón Lleven sandalias, dijo Pero no dos mudas de ropa Y añadió Cuando entren en una casa Quédense allí hasta que salgan del pueblo Y si en algún lugar No los reciben bien O no los escuchan Al salir de allí Sacúdanse el polvo de los pies Como un testimonio contra ellos Los doce salieron Y exhortaban a la gente A que se arrepintiera También expulsaban a muchos demonios Y sanaban a muchos enfermos Ungiéndolos con aceite Hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor Gloria a ti, Señor Jesús Luego de la lectura del Santo Evangelio Les invito a que juntos podamos Confesar nuestra fe común Con la oración del credo apostolico Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Virgen María Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la diestra de Dios Padre Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Cristiana La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Hermanos, ahora Luego de nuestra confesión Les invito a que Elevemos esta alabanza A nuestro Padre Se ha angustiado y doliendo estás Y el pecado consume tu paz Cristo te llama Si sientes que ya no puedes más Y sedienta tu alma está Cristo te llama Oh, ven al altar El Padre esperando está La sangre de Cristo Compró tu vida y libertad Toda culpa deja en el ayer Ven acércate hoy a sus pies Cristo te llama Trae tus penas Josué te dará En victoria te levantará Cristo te llama Oh, ven al altar El Padre esperando está La sangre de Cristo Compró tu vida y libertad Gracias, misericordia y paz De parte de Dios Padre De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Hermanos Estoy muy contento Con el mensaje del día de hoy Porque tengo fe Tengo confianza De que Dios quiere decirnos Algo Algo especial El día de hoy Y el Evangelio El Evangelio de hoy De hecho me hizo Me hizo recordar algo Que sucedió Durante la semana En mi país En Chile Algo bastante interesante Pero que representa Una situación Que se vive Yo diría que En toda Sudamérica Latinoamérica Y el mundo ¿Por qué no? Incluso nuestra vida Bueno Sucede que en Chile Si no saben Se lo cuento Se aprobó La elaboración De una nueva Constitución Y como usted sabe La Constitución Es el cuerpo De leyes Más importante Que regula La vida Dentro de un país ¿No? Determina Y resguarda Los derechos Básicos De cada ciudadano Y también regula Cómo las personas Se relacionan Entre sí Por lo tanto Es un importante Un importante texto Las leyes Y este Cuerpo de leyes Va a ser Redactado Por una Por un grupo De personas Una asamblea O una convención Constituyente Es un grupo De personas Que representa Todos los espectros De la sociedad Y así Se asegura De que Todas las personas Están representadas En la nueva ley Y para ello Los chilenos Mediante Votación libre Eligieron A las personas Que los van A representar Y de hecho Ya esta semana Se comenzó El primer día De trabajo Para este grupo Con esta misión Tan importante Para Chile Y para cualquier país ¿No? Podemos entender Pero Sucede Que Lo primero Que estas personas Hicieron Fue Denominar Estos Constituyentes Se les llama Fueron Fue Nombrar A un presidente A un presidente Dentro del grupo Que lidere Los debates Las discusiones Y todo aquello ¿No? Y ellos Eligieron A una mujer Mapuche Para esta función Por si usted No lo sabe Mapuche Es el nombre De uno De uno De los pueblos Originarios Que hasta el día De hoy Habitan En Chile Y como Han de imaginar Desde la llegada De los españoles Con la conquista Y el nacimiento De Chile Como un país Estos pueblos Originarios Indígenas Han sufrido Mucho Mucho Se les ha quitado Sus tierras Y han tenido Un Un choque Cultural Muy grande De hecho En comparación Con pueblos Como los Indígenas Mayas Incluso Los Incas El pueblo Mapuche Ha sido Históricamente Menospreciado Por la sociedad Chilena De ahí viene Que es un poco Ofensivo Que te llamen Indio O Mapuche Pero esta elección En sí Representa Un gran paso Para la sociedad Chilena Un gran paso De apertura Y en general Para Latinoamérica Es muy importante Pero lo que me llamó Más la atención Acerca de esta noticia Es que en Chile Y a través Obvio De las redes sociales Muchas personas Comenzaron A criticar La decisión De haber elegido A esta mujer Mapuche Y decían Cosas como así Pero como Eligen A una mujer Mapuche Indígena ¿Sabe leer Esa mujer? ¿Acaso Esa mujer Mapuche Conoce las leyes? ¿Sabe algo? Así nunca El país Va a avanzar Pónganse Más serios Políticos Chilenos Payasos Que se yo Cosas por el estilo Y lo interesante Es que esta mujer Mapuche Tiene un currículum Bastante destacado Ella estudió Inglés En una universidad De Chile Tiene un posgrado En estudios sociales En una universidad De Holanda Tiene un PhD De una universidad Extranjera Y también estudió Estudios sociales En una de las universidades Más prestigiosas De Chile Por lo tanto Me dio un poco De tristeza Ver como Muchas personas Estaban siendo Muy injustas Con la elección De aquella mujer Pero aún más Eran despectivos Con esta mujer Que representa Una parte Tan importante De nuestro país Del país De Chile Aún más Acá en diarios De Estados Unidos Yo estaba leyendo Y ellos Destacaban Destacan La noticia Como algo Muy importante Que hayan puesto A una mujer Mapuche En esta posición Así que fue Muy triste Para mí Poder ver Que en mi país En Chile Se percibe Que aquella decisión No era la adecuada Independiente De que si Los constituyentes Las personas Son o no Aptas Para el cálido Pero como vemos Como vemos En el evangelio Del día de hoy Esto no es Algo nuevo Esta situación No es nueva Esto Es una característica De un mundo Quebrado Que tiene su mente En otras cosas Que no son Siempre las Adecuadas Y es algo Que no nos debiera Sorprender Ya conocemos El dicho Que dice Nadie es profeta En su tierra Y Jesús Vivió esto En su propia Carne y hueso En su ministerio Como hemos visto Semanas anteriores Jesús Ha estado Obrando Grandes milagros Y enseñando A muchas personas Él ha mostrado Su poder En tanto La muerte física Como la muerte espiritual Sanando Lo físico Y sanando Lo interno Y enseñando Podríamos decir Que su tiempo En Galilea En tierras lejanas Fue bastante bueno ¿No? Fue bastante importante Al menos Para su ministerio Pero cuando llega El tiempo De ir A su propia Tierra natal Nazaret Su palabra Su enseñanza Es recibida De una forma Muy similar A la cual Se recibe A la mujer Mapuche En Chile Y fíjese Que el mensaje De Jesús No cambia De lugar En lugar Él va Predicando El perdón De los pecados En el nombre De Dios Y va afirmando Con autoridad Divina De que Él es el camino La verdad Y la vida Él es el camino Que lleva Al Padre Porque solo A través De Él Pueden llegar Al Padre Pero para Su asombro El centro De atención No En Nazaret No es la enseñanza Que Él entregaba En la sinagoga Sino Que la crítica Se dirigía Hacia su persona Y decían Cosas como ¿De dónde Saca este Tanta sabiduría? ¿No es este Un carpintero? ¿Hijo de María? Y este Este punto No puede Tenemos que Detenernos aquí Esto no puede Pasar tan rápido ¿No? Ellos son un poco Despectivos Cuando hablan De estas dos Cosas Primero El oficio Del carpintero Era un Era un oficio Bastante básico Era como Un maestro Chasquilla En Chile O un handyman Aquí En Estados Unidos Una persona Que se gana El dinero Haciendo Pequeños Trabajos Especialmente En el tema Agrícola Pero pueden Hacer de todo No necesariamente Carpintero Y luego Cuando le llaman Hijo de María Cuando lo hacen Así Lo hacen De forma Despectiva Pues En la sociedad Judía En la sociedad De los tiempos De Jesús Todos se referían A la persona Por su descendencia Paterna Por ejemplo Me dirían Ah tú El hijo De Ervin O tú El hijo Del señor Valencia Pero cuando Hablan Hijo de María Es porque ya Seguramente José Ya había Fallecido Y el nacimiento De Jesús Para ellos En Nazaret No era muy Santo Así que Se referían A él Como el hijo De María De una forma Peyorativa Despectiva Y al nombrar El resto De su familia Simplemente Están apuntando A que La familia De Jesús No tiene Un gran estatus No tienen Prestigio Como para Que él Venga a decir Que él Es el elegido De Dios El Mesías El Rey Salvador Básicamente Todas Estas personas De Nazaret Incluso Sus más cercanos Estaban con la vista Bastante Nublada Centrados En el origen Humilde De Jesús Por sobre El mensaje Y las obras Que él venía Realizando Y lo que es Aún peor Es que ellos Suponen Que la sabiduría O la enseñanza De Jesús Debe venir Por algún Largo Para un lugar Medio extraño Medio diabólico Pues Jesús No fue A la universidad Teológica Él no Aprendió De un gran Famoso Maestro O un Rabí Entonces Desacreditan Toda la enseñanza De Jesús Al dejarse Engañar Por las Apariencias En vez de Recibir El mensaje De vida Y salvación Eterna Con un corazón Abierto Y lleno De gozo Y en este momento Es importante Recordar Una cosa Y las escrituras Nos recalcan Siempre lo mismo Dios Eligió Lo más Humilde Para avergonzar A los sabios De este mundo Para levantar A su reino De entre Los orgullosos Y de aquella Forma Mostrar Lo que realmente Es importante En el reino De los cielos Algo que por supuesto Los habitantes De Nazaret No experimentaron Debido a su falta De fe En Jesucristo Y dice la escritura Que el no obró Muchos milagros Solo Saló Algunas personas Pero para nosotros Para nosotros Hoy hay algo Que es importante Destacar Con toda esta historia Y es una de las cosas Interesantes De este texto Bíblico Y de hecho Del lugar Donde se encuentra Esta historia En el ministerio De Jesús Es que todo esto Sucede Toda esta situación En Nazaret Toda esta polémica Sucede Cuando todos Sus discípulos Están presentes De hecho Justo después De esto Jesús Jesús los envía De dos En dos Para llevar Su mensaje Con autoridad Divina De Jesús Y les instruye Con palabras Y con los hechos Que acaban de presenciar De que ellos También Van a ser Menospreciados Burlados Incluso Atacados En su fe Probados Por muchas personas Incluso Por sus familiares Amigos Y más cercanos Precisamente Porque el mensaje Que ellos Tienen que llevar Es un mensaje Que se opone A la forma De pensar De este mundo De este mundo En donde reina El egoísmo Y el enemigo Está constantemente Trabajando Para que más personas Se alejen de Dios En este mundo Este es un mensaje Para nosotros Hoy también Porque debemos ser Consciente De que en este mundo Cuando nos acercamos A Dios Ahí Es cuando el maligno El cola de flecha El diablo Se pone en iridioso Y comienza a hacer Todo lo posible Para que No suceda lo mismo Para que no suceda Lo mismo Que Jesús en Nazaret Seamos Rechazados Y podamos Alejarnos De Dios Ahí es cuando Él gana Es interesante ¿No? Y si tenemos Aquella Experiencia Oportunidad De llevar La misma bendición Que pudieron Llevar los discípulos De Jesús Debemos pensar Que Nosotros también Vamos a ser Rechazados Por las personas Y podemos ver Que Luego de esta historia Los discípulos Van Y obran Y obran milagros Somos Somos Invitados O enviados Por Jesús Para compartir Nuestra felicidad Nuestro gozo Con otras personas Nosotros tenemos Que esperar Que no todas las personas Reciban El mensaje De la misma manera Incluso Incluso Algunos Van a ser Ofensivos Menospreciadores Del mensaje Que llevamos Atacándonos En los lugares Más Frágiles Pero Dios Vivió lo mismo Y Él nos Anima Con su ejemplo Con su mensaje A que nosotros Seamos Proactivos Seamos Fuertes Seamos Resilentes A todo aquello Porque el mensaje Que tenemos En nuestras manos El mensaje De la palabra De Dios Es un mensaje Que literalmente Lleva vida A otras personas Y así como Nosotros Hemos experimentado Aquella O experimentaremos O estamos Experimentando Aquella felicidad De la misma manera Otros hermanos Están esperando La misma oportunidad A través de usted Le invito a pensar En el ministerio De Cristo Le invito A abrazarlo A hacer lo suyo A ser fuerte Valiente Y llevar la bendición A todas Aquellas personas Que le necesitan Y que hoy en día Tienen un corazón Necesitado Del amor Del Padre Que la paz Que la paz del Señor Que sobrepasa Todo el conocimiento Este junto A ustedes Amén Les invito ahora A que juntos Podamos elevar Nuestras oraciones Por la iglesia Hermanos El día de hoy Oramos por toda La iglesia De Dios En Cristo Jesús Y por todas Las personas Según sus necesidades Rogando A nuestro Padre Que atienda Nuestras oraciones Padre Señor Todopoderoso Preserva A tu iglesia En honor A tu nombre De tu justicia Y respóndenos Según tu fidelidad Ya que nos enviaste A este mundo Para testificar Tu palabra Ayúdanos A encontrar Convicción Y confianza En nuestra confesión De que la salvación Se encuentra En el perdón De los pecados Solo a través De Cristo Jesús Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre Sostena A los predicadores Que envías Hazlos valientes Para proclamar Tu ley Contra el pecado Y concede Que tu espíritu Trabaje Poderosamente En esa palabra Para humillar A los orgullosos Y llevarlos Al arrepentimiento Para que escuchen El evangelio Y reciban El perdón De los pecados Que Cristo Ganó Reivindica A todos Los que sufren Por perseverar En sus llamados Y evita Que despreciemos Tu palabra De corrección Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre celestial Conserva Tu bendito Estado De matrimonio Que la castidad Sea apreciada Entre tus cristianos Y honrada También en el mundo Une al marido Y mujer En amor Y perdón Equípalos Por tu espíritu Con todos los buenos Dones Para cuidar Y enseñar A los niños Que tu les das Padre Ayúdanos Ayúdanos A bendecir A nuestras familias En especialmente En las familias De nuestra congregación Y alrededor De nuestra ciudad Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre Envalentonados Por nuestra adopción A través de Jesucristo Te presentamos Todas las necesidades Del cuerpo Y del alma Derrama Las riquezas De tu gracia En la vida De Andrés Suárez Evelyn Valencia Señora Petra Jeffrey Kester Don César Y la familia De la cruz Padre Consuela A los que lloran Especialmente A sus seres Amados Oramos Por la familia Stetcher Por la familia Valencia Olivares Para que descansen En el conocimiento De que Cristo Ha destruido A la muerte Y todos los que Mueren en él Solo duermen Hasta el día Postrero Por esto Oremos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Padre Todopoderoso Todas estas cosas Y todo lo que Sabe que necesitamos Concédenos Padre Por amor A aquel que murió Y resucitó Y ahora vive contigo Y reina Junto a ti Y al Espíritu Santo Un solo Dios Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Elevemos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A quienes nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Más líbranos De todo mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Ahora los invito A que juntos Podamos elevar Esta última alabanza Del día de hoy Nada nos puede separar De su inmenso amor Hemos visto Solo un destello Hemos escuchado Un susurro De su afecto Y pasión Su amor Su amor es ancho Es profundo Y nos cubre Su amor es fuerte Es feroz Es judioso Su amor es dulce Es salvaje Y nos despierta A vivir De tal manera Era el Padre El Padre nos amó Que el Hijo Por todos Murió Él nos derrama Su amor eterno Y nos recibe Como sus hijos Su amor Su amor Nos busca Su amor es ancho Es profundo Y nos cubre Su amor es fuerte Es feroz Es furioso Su amor es dulce Es salvaje Y nos despierta A vivir Su amor es ancho Es profundo Y nos cubre Su amor es fuerte Es feroz Es furioso Su amor es dulce Es salvaje Y nos despierta A vivir 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 Muchas gracias Por acompañarnos Hermanos Este día domingo Tan bonito Aquí en Mount Prospect Espero que Vayan Recordando Dos fechas Importantes 12 de Septiembre Septiembre Nuestro Servicio en español En persona Y El segundo Segundo Sábado De octubre Cuando Breakfast With Baby O desayuno Con bebé Viene Dentro del Edificio Ok Anótenlo en su agenda Y muchas gracias Por acompañarnos Dele like Aquí No sé dónde En algún lugar Dele like Comparta También Comparta Suscríbase No sé cómo lo hacen Los tipos de YouTube Suscríbase Haga clic En algún lugar De la pantalla Y acompáñenos A compartir El mensaje De nuestro Padre Celestial Muchas gracias Y antes Que nos vayamos Les imparto La bendición El día De hoy Que el Señor Les bendiga Y les guarde Que el Señor Sea compasivo Y haga brillar Su rostro Sobre cada Uno De ustedes Que el Señor Les muestre Su favor Y les conceda Paz En el nombre De Jesús Vayan en paz Y sirvan Al Señor Damos gracias A Dios Amén Nos vemos Próximo domingo A la misma hora Mismo canal Amén